Hermanos queridos, el pan que Cristo dará, que Cristo da, que Cristo entrega, es su carne para la vida del mundo. Este versículo es fundamental, porque ilumina el sentido profundo de la misión de la Iglesia, el sentido profundo de tu misión, que coincide con tu vida, con el sentido de tu vida, con el sentido de todos tus días, de todas tus relaciones, de todos tus pensamientos, de todas tus palabras, de todo. Pero es un versículo, son palabras misteriosas, porque el pan que Cristo da es la carne para la vida del mundo, es decir, para todo el mundo, por tu tía, que no va a la Iglesia, por tu suegra, que te odia, por este colega del trabajo, que blasfema, que no cree en Dios, para esos japoneses, que ni saben que Dios existe, que ni suponen el problema que Dios existe. Para ellos, Cristo da este pan, que es su carne, para su vida, para que vivan, para que quien coma de esto, no muera. Pero si no logran ser cristianos, es muy profundo, porque esto ilumina, no solamente nuestra vocación, o mejor dicho, nuestra vocación que se enlaja con nuestra vida diaria. Porque esta palabra ilumina todas tus relaciones, todas nuestras relaciones, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tu novia, con quien sea. Porque el punto es, si tú tienes vida, tú eres del mundo, no eres del mundo, ¿verdad? Tú has sido elegido, como el pueblo de Israel. Tú has sido escogido y amado, amado y amado, purificado, para ser parte del pueblo santo, del nuevo pueblo de Israel, que tiene exactamente esta misión, iluminar el mundo, dar este pan al mundo. Porque todo el mundo logre recibir la carne de Cristo y pueda vivir eternamente, pueda recibir la vida eterna, este alimento que le impide morir. La gente no va a la iglesia, la gente no le importa un pito de la iglesia, no le importa un pito de Dios, vive su vida, esclava de los engaños del demonio, como puede recibirlo, a través de ti, ¿cómo? ¿Ves que esto ilumina la relación, por ejemplo, con tu mujer? Cuando tu mujer se aleja de Dios, cuando tu marido no quiere saber nada de Dios, cuando tus hijos se alejan, se mundanizan, ¿verdad? Hoy la palabra es fantástica, porque dice que Dios ama a todos los hombres. Dios da, hace surgir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Dios entrega la lluvia, el agua, la vida biológica, a las plantas, a la tierra, entonces a los animales, nos alimenta a todos, a los hombres que creen en Él y a los hombres que a Él no creen, a los hombres que viven sin Él. No hace diferencia entre las personas, Dios. No separa a las personas. Al revés, Dios se entrega a todos. Exactamente como dice, escucha bien, que a todos lo amaestra, lo guía, lo conduce, enseña. Todos son sus discípulos. Las dos cosas son iguales, coinciden. Porque Dios instruye a todos los hombres a través de los hechos, que son hechos de amor, que es el maná, que son sus gracias, que son los signos de su amor. El pan, el trabajo, la salud, lo que sea. Esa experiencia la hacemos también nosotros, en la iglesia. Mira, los que estamos elegidos a estar en la iglesia, los que estamos caminando en la iglesia, en un camino de conversión, hacemos la misma experiencia de todo el mundo. Recibimos gracias. Hasta la podemos pedir. Sabemos a quién pedírselo, entonces lo pedimos. Pero también los paganos aquí en Japón, piden. Y reciben, ¿por qué no? Tú pides la curación, y a veces te dan la curación. Te pides un trabajo, te dan un trabajo. Te pides la fuerza para entrar en una situación difícil. Y también es, espera, espera. Una chica, una mujer, quiere un novio, y con un buen corazón, dice, Señor, dame un corazón. Papá, abba, dame un corazón. Dame, perdón, dame un novio según tu corazón. Un novio cristiano. Y te lo da. Un marido, una mujer, hijos, padres. Todo es maná. Todo es maná. Todo es gracia. Todo es gracia. Y a través de todas estas gracias, Dios nos habla. Dios habla a todos los hombres. A los que no lo conocen, le dicen una cosa. Yo te quiero. Pero la vida no se termina. La vida no se concluye. La vida no tiene su cumplimiento en esto que te doy. Porque es solamente un maná. Y al revés. Si piensas de poder comer de esto y saciarte, morirás. Si piensas de vivir por tu hermano, gracias a tu hermano, al afecto de tu hermano, si piensas que tu mujer te puede dar la vida, tus hijos pueden darte la vida, morirás. Esto lo experimentan todos. Nosotros en la iglesia lo tenemos iluminado. ¿Por qué? Porque la iglesia nos predica la verdad. Nos predica la palabra de Dios. Ah, espera. Es el segundo paso. Dice el Señor, en un principio de hoy, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaría el último día. Ir a Cristo para resucitar, para hacer resucitar. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Porque solamente yo he visto al Padre y lo puedo manifestar. Espera, ¿cómo escuchas tú? Porque si escuchas al Padre, puedes ir a Cristo. Es decir, a través de la escucha del Padre, a través de ser instruido por el Padre, a través del hecho de aprender por el Padre, tú estás atraído, eres atraído por Cristo. Vas a Cristo. Eres atraído. Cristo te atrae, a través de la predicación de la Iglesia. Ah, esta es la diferencia que hay con el mundo. El mundo ve los hechos y algo los hechos le está diciendo. El Padre está hablando con hechos concretos. Los mismos hechos que vivimos nosotros. Tú estás en el camino de fe, tú estás en la Iglesia, restas, el Señor te da las cosas, luego, pero, esas cosas tienen sus límites. Y lo experimentas. ¿Cómo me has dado un marido y luego ahora me muere? ¿Cómo me has dado un hijo y luego está en crisis? ¿Cómo? No, algo así. Lo que experimentamos todos. ¿Por qué? Porque intentamos comer, saciarnos del maná y morimos. Pero viene la predicación de la Iglesia, que es la voz del Padre, que es la palabra del Padre. Si tú escuchas y aprendes y obedeces y no endureces tu corazón, entonces serás atraído a Cristo, pasa a Cristo. Y Cristo, ¿qué quiere decir ir a Cristo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir ser unido a Cristo, ser una sola carne con Cristo, recibir este pan de vida eterna, la carne de Cristo. Yo soy el pan de la vida. Y este pan, vivo, que baja del cielo, es para ti. Y lo comes tú en la Iglesia. Y lo comes en el sacramento, por supuesto. Se hace palabra misma, porque es la palabra de Dios que echa carne, que es Cristo, que se hace pan. Y que tú puedes, lo cual tú te alimentas en la Eucaristía, claro. Pero este sacramento, este sacramento en la Eucaristía, que es el culmen y el fuente de toda la vida cristiana, está ligado a toda tu misión, a toda tu vida. Está ligado a la relación con tu mujer, con tu marido, con tu hijo. Tú eres una sola carne. Con Cristo, el Señor te atrae, por medio de la predicación, se entrega a ti, es el mismo esquema de la misa, palabra y Eucaristía. Igual, tú escuchas la palabra de Dios, eres atraído por Cristo, no vas tú. Cristo te llama, Cristo te atrae, entonces vas a Cristo, te unes a Cristo. Una sola carne con Cristo. El pan de vida se hace tu alimento. Y mira qué dice, vosotros, yo, perdona, en otro lugar, dice el Señor a los discípulos, mi alimento es algo que vosotros no conocéis. Mi alimento es, yo tengo que comer un pan que vosotros no conocéis. Mi alimento es cumplir la obra del Padre, cumplir la voluntad del Padre. Un alimento que no conocemos. El paná, manhu, ¿qué es? ¿Qué es esto? La precariedad de toda la vida, de todos los días. El signo, ¿qué es? Frente a tu mujer, ¿qué es mi mujer? Hoy, ¿qué es mi mujer? Hoy, ¿qué es este paná? Porque mi mujer es un paná, mi marido es un paná, el trabajo es un paná, el colega del trabajo es un paná, mis hijos es un paná, la salud es un paná, pero también la enfermedad, también el paro, también la... La voluntad de Dios, ¿qué es? El signo que indica Cristo, la final de Cristo. No me puedo saciar del signo, no me puedo pagar el signo, si no muero. Si me aprovecho, si como mi marido, si creo, si quiero que mi marido me sacie, no lo puede hacer, no me satisfece, no me llena, no da cumplimiento a mi vida. Ahora, al revés, si escucho la palabra y voy a Cristo, encuentro a Cristo dentro del maná, porque el maná me indica a Cristo. Mi marido me indica a Cristo, que está vivo en él, el trabajo me indica a Cristo, porque es un don, porque es un maná, es un don, me indica a Cristo que baja del cielo en el trabajo, donde están las fragis, el sello del Espíritu Santo, en mi mujer, en mi marido, en mis hijos. Pero todo está volcado. Ahí está Cristo que me atrae. Desde dentro mi hijo, Cristo me atrae, para que yo me pueda entregar. Entregándome, obedeciendo, tirándome, lanzándome dentro de mi hijo, dentro de mi mujer, es decir, amándola, dando la vida. Ahí dentro, yo encuentro la vida eterna. Perdiendo la vida, la encuentro. Todo es gracia. Todo se cumple en la iglesia. Porque es Cristo que me atrae. Es Cristo. Si yo escucho la palabra, el terigma, que la iglesia me predica, inmediatamente yo soy atraído por Cristo, que está dentro de mi mujer. Y siendo atraído, me voy a Cristo, que está dentro de mi mujer. Me entrego. Entonces, hermano, no tiene que saciar a mí, sino que yo ahí dentro encuentro a Cristo. Y entregándome, lanzándome dentro, entregándome, donándome al otro, yo experimento la vida eterna. Me uno a Cristo. Cristo se une a mí. Dentro del amor para mi hermano, para mi mujer, para mis hijos. Es todo al revés. No quiero que los otros me sacien, sino que yo sacio. ¿Por qué? Porque es Cristo que me atrae. Es Cristo que se entrega a mí. Es Cristo que se hace una carne conmigo y me da la posibilidad de perdonar, de abrirme la vida, etcétera, etcétera. Esto, que se cumple en la iglesia, hace presente en el mundo el pan vivo que baja del cielo. Una gracia que viene del cielo. Un amor supernatural. Algo, un alimento que es cumplir la voluntad, que es un don del cielo, que no es algo que yo puedo hacer con mis esfuerzos, con mis fuerzas, con mis empeños. No, 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 no. Es un don de Dios. Es algo gratuito. Es algo maravilloso. Es el don de Dios. Que baja del cielo y hace presente en el mundo. La vida que no muere. Así, a través de esta comunión, a través de este amor, el pan que da Cristo. Cristo da el pan que es su carne para vivir al mundo. A través de esto, Cristo se hace pan en mí. Hace de mí su pan. Hace de mí una cosa con Él. Mi carne es suya. Es su carne. Mi carne es su carne. Entonces, mi marido, mi mujer, el mundo, cuando encuentre la... Mi carne, cuando encuentre mi vida, encuentro la carne de Cristo, que da la vida al mundo, que da la vida a los paganos, a tu colega de trabajo, a este japonés, que tengo delante, y a quien quiera. La entrega. La entrega. Porque es Cristo que me atrae dentro de allí. Es Cristo que me atrae dentro del otro. Es Cristo que me hace entregar al otro. Con la carne mía, que es la carne de Cristo. Ese es el misterio de la iglesia. El misterio del cuerpo de Cristo vivo. La carne de Cristo vivo, que es tu comunidad cristiana. Que se entrega al mundo, entregando la vida al mundo. La vida que nos mueve, la vida eterna. Para que todos, dentro de la vida, dentro de los hechos, dentro de las situaciones, puedan encontrarse con Cristo. Así, Cristo será como comida, como alimento, como pan de vida eterna para todos. El cielo que baja en la tierra a través de la iglesia. La esposa. La nueva Jerusalén. Tu comunidad. Mi comunidad. Donde nosotros somos parte, integrante. Padre, parte y viva. Atraída por Cristo dentro de la historia. Hacer la voluntad. Su, del Padre, para que el mundo pueda recibir la vida.